6.5 3.52 minutos Mira, yo quería solamente, Ángel, simplemente llamar la atención y es una lástima, bueno, que Luis no esté aquí, nuestro queridísimo Luis José Chávez, porque precisamente en el día de ayer Rosario Espina, la politóloga, publica en el periódico hoy en política no hay consenso se gana o se pierde un artículo que fue la discusión que tuvimos aquí, o sea no discusión, sino las exposiciones que hicimos aquí la política es luchar es lucha de poder se lucha por ideas y por recursos si existiera consenso sobre un tema, dejaría de ser político la política se trata de diferencias enfrentadas dice Rosario no hay consenso que por cierto me llamó Pinky nuestro amigo Pinky nos escribió dándonos la razón respaldando la posición que nosotros sostuvimos lo que tú decías el consenso elimina la democracia es la negación de la democracia la democracia es mayoría yo percibo doña Consuelo y corríjame porque ustedes tienen ese artículo es de Rosario Espina la politóloga tengo que leerlo de ayer miércoles en el periódico hoy que ella siempre bueno sale siempre en el periódico hoy mira doña Consuelo ustedes que tienen vivencias y conocen el desarrollo pleno de nuestra democracia de nuestra democracia en proceso todavía de madurar pero el paradigma de la democracia para mí aunque uno vea Estados Unidos como la meca de la democracia pero donde se practica una verdadera democracia es en los regímenes parlamentarios en Europa y usted ve como como allí la necesidad es construir construir mayoría construir mayoría y allí está y estuve anoche en el programa de televisión Grandes Diferencias con mi admirada amiga Minuta Averes Miraval y allí está la grandeza de la carta de Danilo Medina Danilo reconoce y dice que a pesar de de que la mayoría de los legisladores está convencido de las primarias abiertas la mayoría no es posible conseguir la las dos terceras partes para aprobar la ley lo que le obliga a poner el interés general de la nación por encima de su interés y posición particular entonces eso es una acción de ejercicio democrático de ejercicio político que puso que no solamente resucitó la ley de partidos políticos esa carta de Danilo sino que puso a toda la clase política política a reflexionar al respecto así mismo a reflexionar y a tener que revisar y yo le decía ayer también a mi buen amigo Henry Meran que a pesar de que Lionel Fernández aceptó y apoyó y reconoció el valor de la carta de Danilo Medina sin embargo nunca dijo que él también se desligaba de su interés particular para la construcción de una solución al conflicto que se da en el Congreso que es la gran diferencia si en el PLD tampoco se da esa desvinculación de las partes como lo hizo Danilo allí va a ser difícil construir una solución bueno hasta ahora está empantanada la situación todavía eso es lo que ha salido en la prensa de que no se ha logrado todavía avanzar en la comisión parece ser la carta yo destacaba ese día que por primera vez Medina fijaba una posición con relación al tema porque hasta ese momento eran allegados y seguidores él reafirma que a lo mejor abiertas y simultáneos que no están los votos suficientes y plantea el consenso parece que hay dificultades en darle forma porque si es imposible el voto o no se reúnen los votos para las abiertas y simultáneas y él plantea la carta de consenso se supone que no en el consenso no pueden ser abiertas a partir de la expresión de muchos partidos sociedad civil iglesia etcétera en el ajuste hay una serie de inconvenientes porque incluso dicen que que Medina arengó a sus fuerzas este sábado un trabajo del periódico el nacional ayer que me dejó con la boca abierta y fue el sábado en Guandolio y que el hombre insiste en abiertas insiste en abiertas y reafirma posiciones lo que dejaría la carta en un retiro táctico y momentáneo hasta replantearse otros esquemas de lucha política entonces por eso como que no se avanza y se dan como unas vueltas pero te voy a explicar y usted oye un ánimo por ejemplo uno escucha al presidente de la cámara de diputados Rubén Maldonado que dice no nos va a ver estamos en eso y muy entusiasmado pero en la arquitectura en la en la febrería en el manejo de la situación en la carpintería en la configuración y reconfiguraciones necesarias hay problemas si pero te voy a decir donde está el problema compañero porque usted conoce y a mi me me da a pensar que usted conoce porque un comunicador como tu con fuentes bla 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 sigue bla 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 sigue retire eso por favor que usted me conoce siga tú sabes que la dificultad está en otro aspecto el aspecto es que Danilo y su grupo parece que privilegia que la ley en la redacción que han hecho circular inclusive la ley diga que se deja a los partidos la opción de decidir si es primarias abiertas o cerradas y están cerrados a que el árbitro sea la junta central electoral y que sean simultáneas el día que se hagan entonces Leonel entiende que si ahora ha obtenido un triunfo circunstancial frente a Danilo mañana que ello puede ser una derrota cuando se siente en el comité central que de los 600 miembros Danilo tiene 500 entonces cuando se sienten allí si la ley permite que sean los partidos que decidan que tipo de primaria el grupo de Danilo va a imponer 606 a 100 que sean primarias abiertas y entonces ahora están recogiendo los bates la gente de Leonel entonces un pañero bueno pero no quieren esa redacción en la ley no el problema está en la redacción de la ley no quieren eso están cerrados a que definan primarias internas con el padrón interno del partido esa es la situación no 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 Leonel no puede alegar rechazar eso en función que él dijo el rechazo es de principio porque es inconstitucional y ya le escribió dos páginas en listina haciendo las argumentaciones con un concepto errado haciendo referencia a una sentencia y que los partidos resuelvan ellos como siempre han hecho incluso en en los reglamentos internos los partidos reformistas están abiertos o sea los partidos decidirán como siempre lo han hecho y los partidos por mayoría debe decidir la forma de como elegir sus candidatos bueno si no puede haber problemas pero va a haber problemas porque cuando en el PLD se discuta va a aprobar lo que dice Ángeles que Danilo tiene mayoría entonces va a aprobar la vaina de Danilo bueno tenemos unos jóvenes por acá Eduardo Escoto y Víctor Gómez para hablarnos de la Feria de Iniciativa de Asistencia Legal buenas tardes bienvenidos buenas tardes gracias mi nombre es Eduardo Escoto como ya mencionó y mi compañero Víctor Gómez estudiante de primer año cursando la carrera de Derecho y él es estudiante de término vinimos aquí para decirles lo que es la Feria podrían dedicarse a otra cosa pero también pero Cristian vinimos a decirle lo que es la Feria de Derecho ¿qué es la Feria de Derecho? Lex Unive es una Feria que ofrece asistencia legal de forma gratuita para personas que no tienen acceso a ella vinimos desde Unive y también nos vamos a ir acercando a lo que es el sector de Loguandule Herrera en Domingo Sabio Fe y Alegría eso es el 29 de mayo comenzará el 28 en Unive hacia 28 29 y 30 pero ustedes van a hacer ¿cómo se va a manejar eso? o sea ustedes van a hacer un stand donde van a estar ustedes y la gente que se acerque con su problema ¿cómo es el protocolo que ustedes van a llevar a cabo? buenas tardes buenas tardes ¿cómo está usted señor? adelante Víctor bueno mire yo soy estudiante de término de la carrera de Unive de Derecho y vengo más o menos a hablarle un poco de qué es el programa en general el programa el programa comenzó en el 2012 por una necesidad que había en la universidad con los empleados actualmente los procesos legales en la República Dominicana son muy caros y sobre todo los abogados se lo digo yo que estoy ya trabajando en una firma de abogado y por lo general tienden a ser muy caros por los procesos judiciales que pueden conllevar entonces ante esto nosotros nos vimos la necesidad de primero poder darle una solución viable a personas de escasos recursos y poder proveerle a ellos una asistencia de los abogados mismos nosotros contamos con la participación de ciertas firmas de abogados como son Mazari Abogados que ahora mismo una muy buena firma en temas penales contamos con la asistencia de Jiménez Cruz Peña que es una firma completa de la República Dominicana de Crisolí Asociados y otras firmas en general que vienen a dar la asistencia directamente con sus abogados y sus propios socios que son como usted considera personas que están dando el día por el día en los tribunales y que vienen a darle esa asistencia a todo el mundo entonces esta feria como bien usted dice se maneja por stands pero algo muy interesante de este año es lo siguiente nosotros nos vamos a trasladar junto con estos abogados a dos comunidades de sectores marginados como es el sector de los guandules donde nosotros vamos a ir a hacer no solamente la feria de asistencia legal sino que vamos a dar también una comitiva de los estudiantes de odontología para hacer un operativo social allá oh que lindo y nosotros también nos vamos a mover a la comunidad de los cocos este es al día siguiente el día 30 en el sector de Herrera donde nosotros vamos a dar la asistencia legal que pasa la feria ha identificado que la república dominicana es un país que tiene muchos problemas y nosotros mismos decimos como estudiantes bueno si Estados Unidos puede dar asistencia legal al año y las oficinas pueden dedicarse a lo que son las acciones pro bono porque nosotros no y es en ese sentido que nosotros estamos llevando este programa social a los sectores a las comunidades a los colegios a las personas a los padres para que puedan adquirir esa asistencia legal que puedan venir a la república dominicana por ejemplo temas migratorios que en el 2016 Eduardo Escoto nos ayudó allá con temas migratorios cuando acaba de entrar la ley de migración y son temas muy importantes que se están tratando con una asistencia directa con los abogados nosotros también por ejemplo este año vamos a donar útiles escolares a una comunidad que nosotros acogemos todos los años este año es el centro de Rincón de Alegría que estarán en nuestra universidad y estaremos haciendo actividades con ellos dándoles charlas sobre sus derechos el derecho del niño todo lo que conlleva eso el derecho de la familia el derecho al trabajo que aquí ahora aquí los dominicanos hoy salió la nota ¿es una labor propia de ustedes como generación o es una actividad propia de la universidad? mira siéndote sincero fue una actividad que comenzó como un empuje de los jóvenes pero la universidad ha acogido muy fuerte esta que bueno que lindo que bueno ojalá un abrazo el rector magnífico de esa universidad don Julio don Julio Castaños Guzmán eso es lo que pasa eso debería estarlo haciendo don Julio con responsabilidad social amén oiga no tenga duda sí mira eso debería estarlo haciendo tú sabes quién la UAS la universidad autónoma de San Domingo que nos cuesta 8 mil millones de pesos 8 mil millones de pesos al año eso que está haciendo UNIVE que muy bien don Julio señor magnífico rector un abrazo bien por usted y por sus muchachos debería estarlo haciendo la UAS hacer una labor social que mire los marca a ustedes para el resto de su vida así mismo para que se dé claro y amamos los días de las ferias los días de las ferias al 30 de mayo el 28 es la inauguración allá en UNIVE el 29 iremos a Domingo Sabio Fe y Alegría en el sector de los Guandules Herrera el 30 en la parroquia de Guadalupe en el sector de los Cocos Herrera o sea que una gente que tenga un problema legal que se acerque a ustedes a estos lugares ok a estos lugares estaremos en UNIVE con los stands y el 29 perdón estaremos en UNIVE y el 30 irá la actividad de los niños allá en UNIVE ok ok muy bien en los barrios es de a partir de las 9 8, 9 es de 9 a 2 y media a 2 y media en la mañana en horas de la mañana muy bien felicidades Eduardo Escoto Víctor Gómez y a UNIVE vamos por ahí más o menos se parece eh jajaja mira bien por UNIVE bien por Castaño Guzmán el magnífico rector la huasca copie digo yo me parece si no es mucho pedirle jóvenes gracias vámonos muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos